para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de creación de Comisión Permanente de Verdad y Honestidad. Cidro, sonido en la tribuna, por favor. Gracias, presidente. Presidente, históricamente México ha conocido casos que han lastimado de manera importante a su pueblo e instituciones, particularmente relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos y la poca actividad de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos. Ejemplos como la matanza de estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas en Tlalotelolco el 2 de octubre de 1968, el Alconazo del 10 de junio de 1972, el de Aguas Blancas de 1995 y Acteal de 1997. Asimismo, los casos de Tlataya y Ayotzinapa han representado para el Estado mexicano una profunda crisis de credibilidad por su incapacidad de ofrecer una verdad socialmente aceptada. Lo anterior ilustra de sobremanera un régimen que históricamente ha estado plagado de impunidad y corrupción al que se suma hoy una estrategia de seguridad fallida. Sin embargo, hay posibilidades de comenzar a revertir la crisis paulatinamente, dar paso a la reconciliación y pacificación del país que invariablemente fortalecerá el Estado democrático de derecho. Una acción concreta para lograr esto es robustecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de las comisiones permanentes del Consejo Nacional. Es así que vengo a proponer la adición de una fracción cuarta al artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de crear la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad, que de manera transversal se coordine con el secretario ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es imprescindible mencionar que las bases para un buen gobierno se encuentran en el compromiso ético de una gestión pública que garantice la eficiencia, la transparencia y la honestidad. Bajo estos principios se hace urgente que México cambie el rumbo, sobre todo en las políticas públicas, un cambio que esté basado en la verdad. Por tal motivo se trae a colación en esta iniciativa ese derecho a la verdad, inicialmente considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los estados de brindar a las víctimas, a sus familiares, un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales. Asimismo, la interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares, pero también le pertenece a la sociedad en general. En la sentencia Radilla Pacheco contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aseverado que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes. Este derecho ha nacido en respuesta a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violación grave de derechos humanos por parte de los estados, por lo que representa una oportunidad para obligar a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública a responder de manera honesta sobre los casos más delicados y graves de violación a los derechos humanos. Si bien el Consejo Nacional es el único facultado para determinar el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las comisiones permanentes de manera enunciativa, pero no limitativa, se propone alguna de las atribuciones a integrantes que deberían tener la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad. Por un lado, se considera pertinente que la Comisión se vea integrada por organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, organismos públicos y privados, enfocados a la promoción y defensa de los derechos humanos, mismos que deberán tener voz y voto en todas las resoluciones que tomen. Por otro lado, se cree pertinente contemplar en los lineamientos y estatutos de la Comisión Permanente de la Verdad y Honestidad, tenga entre sus atribuciones velar por el esclarecimiento y explicación de los hechos, proteger la integridad y bienestar de las víctimas, supervisar el cumplimiento de los principios que rigen la actuación de las instituciones de seguridad pública y las atribuciones de los centros nacionales, promover la reconciliación local y nacional, ofrecer propuestas de políticas públicas para asegurar que las violaciones no se repitan y promover la protección, reconocimiento y restablecimiento de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos. No tengo la menor duda que reconociendo la verdad y recuperando la honestidad como una de las virtudes del ejercicio de gobierno y aprovechando el patrimonio moral de México, podemos fortalecer las instituciones y regresarle la legitimidad y confianza que tanto se ha perdido. Es cuanto, señor presidente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores.